Estas imágenes las acaba de traer Morelia García, calientitas de un operativo en Santanita. ¿Cómo están? Disfrutando del toque de queda con bastante vaso. No hay masaje. Ahí es, ahí es, ahí es. ¿Los tres? Mira, acá, percibiendo a más de cuatro personas que han estado tomando bebidas alcohólicas. ¿Por qué se los veran? ¿Hay reunión? ¿Hay reunión? ¿Y por qué están juntos? Guarda, guarda, guarda. ¿Cuánto se le da? No, después se está llevando a la mesa. No, 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 no. Mira dónde tiene la mascarilla el caballero. Señor, buenas noches. ¿Por qué no usa la mascarilla? Cuidado. Acá tengo mascarilla, señor. No, cerveza. Tengo cerveza, tengo la mascarilla. Acá también. Ahí estaban tomando en pleno toque de queda. Ahí se pueden registrar las cervezas. Y lo peor es que el caballero está sin mascarilla. Señor. No, 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 no. Señor, ¿por qué tiene que estar tomando en pleno toque de queda? Perdón. ¿Dónde me está tomando? Ay, no. Ay, ay, está a mí. Señor, ¿dónde me está tomando? Se vende ahí, por favor. ¿Dónde está? No, 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 no. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Y mejor si me está dando dedos, no. Porque el alcalde no es tanto de mi devoción. Hermoso. ¿Cómo estás? Qué rico. ¿Has estado tomando? ¿Cuántas chelitas has tomado? No, no sé por qué. Por favor, caballero, suba. Cállate la boca y sube. Por favor, pasa. Estaban en completo estado de ebriedad. Gracias, Morelia García, por esas imágenes. Acaba de suceder hace instantes en Santa Anita. Vamos a ir a la pausa y volvemos con más imágenes de este operativo durante el toque de queda, ahora que ya estamos sin cuarentena. Pausa y regresamos.